¿Qué tal amigos de Simplemente Chabeli Internacional a través del canal 33 por el Super Canal y Super Canal Caribe para todos los Estados Unidos? Estamos acá desde La Romana, yo soy Agustín Santana y hoy le vamos a hacer una entrega a este prestigioso espacio Simplemente Chabeli con un cantante de hip hop que está sonando en toda la radio de la República Dominicana Estamos hablando de Vázquero, ¿Quién está con nosotros? ¿Cómo está hablando? Muy bien, buenos días Agustín, buenos días a Carlos y a Chabeli y a toda la etapa Simplemente Chabeli, nada, contentísimo, tú sabes, trabajando duro por lo que nosotros sabemos es que es Vázquero con calidad y originalidad, Vázquero Ok, después de ese éxito que tú presentaste, que ha sonado ya insistentemente y sigue sonando aún ¿Hay planes? ¿Hay un nuevo tema para sonar en la radio nacional nueva vez? Claro que sí, tenemos el corte de Paquete Mate, también otra tiradera, es el tema que estamos promocionando ahora mismo junto con Hasta Mañana Negra Linda, que es un corte socialmente que quisimos llevar en este disco Cómo viven los barrios pobres de nuestro país, hasta mañana, si llaman, estamos trabajando duro en esos dos temas Vaquero, se está hablando mucho en los medios de comunicación nacional de que el hip hop, las letras son fuertes y ustedes van a un público muy específico que son los niños ¿Están tú tratando de arruinar las letras? ¿Están tratando de que sean más flexibles y el consumo sea para mayoritariamente los niños? Claro que sí, claro que sí, nosotros nos estamos enfocando ahora mismo en que nuestra letra D estén bien O sea, nos están empezando en tener que estar cargada y estamos trabajando en eso para que la pueda consumir cualquier tipo de extracto social ¿Tu música está llegando ya a Estados Unidos? Claro Donde lo estamos viendo en estos momentos Claro ¿Super Calar Caribe? Claro, voy a aprovechar y mandar un saludo a DJ Lobo que fue uno de los primeros DJ que se tomó el atrevimiento de colocar el tema hace cuando el Lapis, el Lamega, el Sensation Y sé que mi música por ahí está sonando De hecho, tenemos una nominación ahí, lo publicó el periódico digital Latin Post como canción del año, los premios que hacen, el premio Latino O sea, ya Vaquero está nominado allá en Estados Unidos, ¿no es su premio? Eso dice el periódico Latin Post Latin Post Ya finalmente, para un mensaje para todos los niños de la República Dominicana a través de este programa Simplemente Chabeli Y especialmente también para los niños de los Estados Unidos ¿Qué mensaje le tienes tú en bienestar o los que quieran incursionar en este mundo del hip hop y el reggaeton? Que trabajen, que sueñen, que si no hay sueño no hay nada, ¿me entiendes? Yo tengo un sueño y gracias al Señor se me está dando, lo estoy viviendo Y que estudien y respeten a su viejo y que tiren palabra Ok, ¿qué tema le tienes aquí para que otra gente de República Dominicana y de Estados Unidos para despedirte al programa, en la entrevista? El tema es, para que te mates, yo me colé sin filmarme y con humildad para que te mates, cuatro videos en la calle, sin trabajar en la emisora tengo canciones pegadas, bria, y al sol Va quedó las gracias, a todos los amigos de los espectadores de Simplemente Chabeli El de la mañana, desde la Romana, reporte especial para toda la República Dominicana, Estados Unidos, el super canal Caribe Agustín Santana, regresamos a los estudios, el Señor Pachata y José Tejeda Martínez ¡Adelante Adelaida! ¡Adelante Adelaida!